Mi alma bonita, soy Miguel. El arcángel de la protección, el guardián de aquellos que buscan mi asistencia y fuerza. Estoy aquí para guiarte, para recordarte que no estás solo en tus luchas y desafíos. Yo soy la espada que corta las energías negativas y el escudo que te envuelve con luz divina. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, mi misión es ayudarte a encontrar tu poder interior, aquel que a veces olvidas, pero que siempre está dentro de ti. Quiero que sepas que siempre estoy a tu lado, en cada paso que das, en cada decisión que tomas, protegiéndote y guiándote hacia la verdad y la luz. Si te sientes perdido, si las dudas nublan tu mente o los miedos te paralizan, no temas, porque estoy contigo. En cada momento de incertidumbre, recuerda que tienes la capacidad de invocar mi presencia y recibir mi protección. El poderoso arcángel Miguel te trae este mensaje divino porque lo necesitas urgentemente, dice así. Mi hermoso ser de luz, tu corazón, cuando abierto a la luz divina, es un canal para que la energía del cielo fluya directamente hacia ti, llenándote de paz, seguridad y valentía. La fortaleza que buscas está dentro de ti, pero a veces es mi energía la que te ayudará a liberarla. Tus guías espirituales se presentan con el consejo del día, ellos te dicen. Hijo mío, confía en tu poder interior. Muchas veces buscas fuera de ti las respuestas a tus problemas o las soluciones a tus temores. Sin embargo, la fuente de toda sabiduría y fuerza ya reside en tu corazón. Escucha tu intuición, porque esa es la voz de tu alma conectada con el universo. Yo te protejo, pero eres tú quien debe tomar la decisión de avanzar con fe y determinación. Mi luz es fuerte y cuando me invocas, no hay oscuridad que pueda permanecer a tu alrededor. Invócame en tus momentos de miedo o inseguridad, y yo estaré ahí para eliminar las energías que te impidan crecer, para cortar los lazos que te atan a la duda y para llenar tu vida de valentía y claridad. Arcángel Miguel te trae este decreto, una afirmación que puedes utilizar para alinearte con su energía y fortalecer tu campo protector. El Señor dice así, Con la fuerza del Arcángel Miguel, yo decreto que nada ni nadie puede dañarme. Me rodeo de la luz divina de protección y corto todo lazo energético que no sirve a mi bien. Estoy protegido, guiado y seguro, ahora y siempre. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Con la fuerza del Arcángel Miguel, yo decreto que nada ni nadie puede dañarme. Me rodeo de la luz divina de protección y corto todo lazo energético que no sirve a mi bien. Estoy protegido, guiado y seguro, ahora y siempre. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Con la fuerza del Arcángel Miguel, yo decreto que nada ni nadie puede dañarme. Me rodeo de la luz divina de protección y corto todo lazo energético que no sirve a mi bien. Estoy protegido, guiado y seguro, ahora y siempre. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, este decreto es tu herramienta, tu espada espiritual. Al repetirlo, estás creando un campo energético alrededor de ti, un escudo invisible que repele las energías negativas y refuerza tu conexión con la luz divina. Úsalo cada vez que sientas la necesidad de protección o cuando te enfrentes a situaciones difíciles. Tus maestros ascendidos se presentan con el código sagrado del día, el 34. Este poderoso código es para sanar el dolor emocional. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje divino porque se lo pediste. Él te trae una poderosa oración que puedes usar para pedir la protección y asistencia del arcángel Miguel. Esta oración es un canal directo a su energía, un llamado que nunca ignorará. Cuando la recites, estará a tu lado, trayendo su espada y su escudo para defenderte y guiarte. Dice así. Amado Arcángel Miguel, Protector Celestial, te invoco hoy y siempre para que envuelvas mi ser con tu luz divina. Coloca tu espada de protección a mi alrededor y corta con ella todas las energías que no me pertenecen. Llena mi vida de fortaleza, claridad y valentía. Defiéndeme de todo mal, de todo temor y guíame siempre hacia el camino de la luz. Que tu presencia sea mi escudo, que tu energía sea mi guía. Gracias, amado Miguel, por tu constante amor y protección. Amén. Arcángel Miguel se siente guiado muy fuertemente a decirte. Mi alma bonita, esta oración es tu conexión directa conmigo. Cuando la recites, sentirás mi presencia envolviéndote, protegiéndote de cualquier mal. No dudes en usarla cada vez que necesites mi asistencia, ya sea en momentos de incertidumbre o simplemente para mantenerte alineado con la luz divina. Querido ser de luz, siempre estoy aquí, esperando que me llames. Mi misión es protegerte y guiarte, pero también fortalecer tu espíritu para que descubras tu verdadero poder. Recuerda que, aunque yo sea tu guardián, el poder de decidir y actuar siempre está en ti. Mantente firme en tu fe y confía en que todo está siendo guiado por el amor divino. Que la luz te acompañe siempre y que mi protección sea tu escudo en este viaje llamado vida. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.